Hola Natron sin cola, ¿cómo están? Este video es completamente diferente a los que he subido hasta ahora. De hecho, no voy a hablar de viajes, no voy a hablar de consejos, no voy a hablar de comida, de shopping o de postres. Hola Natron sin cola, ¿cómo están? Soy Chalo y bienvenidos una vez más a La Magia Comienza Contigo. El único noticiero latinoamericano no oficial de Disney Universal, pero hoy no vamos a hablar de noticias ni de nada de eso. El día de hoy los voy a invitar a colaborar. Ok, hace unos meses creé mi página de Patreon. Esta plataforma impulsa el crowdfunding. Esto es poner en contacto un poco más directo a los fans con los creadores de contenido o bloggers o youtubers o mejor dicho influencers. Lograr la magia de este canal, video tras video, requiere de mucho tiempo y mucho esfuerzo por parte del equipo. Desde el proceso creativo, la idea de cada uno de ellos, grabar cada uno de ellos, editarlos y subirlos. Y todo esto para que ustedes disfruten ahí en casita. Ahora bien Natron sin cola, para explicarles un poquitito más acerca del proceso creativo que llevan todos los videos y la magia del canal, tenemos a Chalo, que es nuestro... ¡Ven! ¡Ven a explicarles! Es nuestro investigador, nuestro reportero. Él, bueno, ¿qué les explique? Hola a todos, yo soy Chalo y bueno, yo me encargo de investigar y de tener todos los datos y sobre todo de confirmarlos, ya sea de las páginas oficiales de Disney o de Universal o en alguna otra que haya salido. Y pues bueno, hago todo el resumen y después de eso se procede a la siguiente parte. Así es, una vez que ya se tiene el guión o mejor dicho toda la información que se va a poner en el video, entonces pasamos a la grabación y edición. Y bien, también tenemos a Chalo, que es nuestro editor estrella. Pues cuéntales qué onda. Hola, soy Chalo y yo soy el editor, o sea, después de que se graba el video, me lo dan. Yo soy el encargado de bajarlo a la computadora, ponerlo en el software de edición, hacer los cortes, ponerle sonido, añadirle todos los efectos especiales y al final, ya que está listo, pues lo subo al canal. Así es, gracias a él ven la magia en los videos como producto final ya en el canal. Y también estoy yo, Chalo, que soy el que pues hablo en los videos, me comunico prácticamente con todos ustedes en la página de Facebook, también respondo a sus comentarios en YouTube, manejo el Instagram y me gusta estar en contacto pues para aconsejarles, para ayudarles y que su viaje a Orlando sea realmente mágico. Ahora bien, si decides convertirte en Patreon sin cola, hay muchos beneficios desde el nivel más bajo. Desde tener la satisfacción de saber que estás cooperando para lograr la magia en el canal, o que tu nombre salga en alguno de los videos, o que seas mencionado en alguno de los videos, o incluso sesiones mensuales vía Skype para planear tu viaje a Disney. Y bueno, hablando del primer nivel, es el de un dólar mensual. Esto es más o menos como si ustedes al final de cada mes y después de ver todos los videos, nos invitaran a un refresco o un café en agradecimiento por nuestro esfuerzo. En los niveles más altos, el de dos dólares o más, es como si ustedes nos invitaran a comer en agradecimiento también por el esfuerzo y por ver todos los videos. Ahora bien, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué va a hacer Chalo con todo ese dinero? Bien, para empezar, vamos a mejorar el equipo y también queremos lograr viajes a Orlando cada dos meses, para poder tenerles las noticias desde el lugar en el cual están pasando, independientemente que sea Disney World o que sea Universal Orlando, Bush Garden, Sea World, y también pudiéramos tener acceso a eventos especiales como el D23 y algunos otros eventos que se dan en los Estados Unidos y por qué no en algunas otras partes del mundo, repito, para traerles información actualizada y eso se va a traducir en que ustedes tengan más, aprendan más y sepan exactamente a lo que van en su viaje para que sea una experiencia realmente mágica. Y en el Inter, pues, formamos una comunidad y estamos un poco más en contacto. Esto, pues, no lo sabe todo el mundo, no todos los creadores de contenido tienen un Patreon, hay gente al que no le gusta, hay gente al que sí le gusta, a mí en lo personal me gusta ayudar. Esta invitación es solamente para los que han encontrado información valiosa, información útil, información precisa y que ha logrado que tu viaje sea aún más mágico, ya sea que hayas ido a Disney World o a Universal Orlando. Y bueno, eso es todo lo que tenemos para ustedes el día de hoy y repito, gracias a todos por sus porras, por sus palabras de aliento, por sus ideas, por estar en contacto, por sus mensajes, por sus fotos, por ver los videos, créanme, que cada segundo y cada gota de sudor que pasamos creando los videos y subiéndolos al canal es por y para ustedes. Una vez más, muchas, muchas, muchas gracias y les recuerdo, a reír que no causo impuestos, sean felices que nada les cuesta y la magia comienza contigo. Yo soy Chalo, nos vemos pronto. Bye. Chalo.